La chalatalería argumental de Petro con la señora de los tintos. Conoce Petro que, a las señoras de los tintos, jefas de hogar, la reforma laboral le recorta los mecanismos expeditos para defender su estabilidad reforzada. Columna de Aurelius Valdez Montoya para la revista Semana. La locución del presidente Gustavo Petro, Encuentro con la comunidad colombiana en París me hizo pensar en Poudoum, un anarquista del siglo XIX en quien los franceses veían a un filósofo alemán y los alemanes a un economista francés. Le gustaba hablar de todo y escribir sobre todo, pornocracia, dialéctica serial y hasta textos misóginos. Pierre Rosgette, así se llamaba, escribió el libro La filosofía de la miseria, refutado por Carlos Marx con un lapiario La miseria de la filosofía. No se requiere ser un genio para confrontar a Petro cuando incurre en las mismas falacias en economía política como Poudoum. Pone como ejemplo de la explotación contemporánea que llama esclavitud, de cadena y de cepo, la que hace el señor de la oficina sobre la señora de los tintos. Generaliza para ganar fuerza abusos e indiferencia del patrón frente a la sufrida vida cotidiana de esa esclava contemporánea. El materialismo histórico que Petro se aprecia a interpretar enseña las diferencias entre el modo de producción de esclavitud y el capitalismo, tanto por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas como porque en las relaciones sociales el esclavo era propiedad del esclavista y en el reino del capital ahora es libre, no tiene dueño. Así sea porque tal libertad exime al amo de prescindir de las obligaciones para la manutención del hilota. Basta con el salario, va más allá de su desquiciada disertación. Al convertir a la señora de los tintos en el paradigma de la explotación, confunde este concepto como lo hacía Poudon con las condiciones miserables de vida. La explotación capitalista consiste en la apropiación del valor creado por trabajo no remunerado, la plusvalía y no la explica el bienestar desde que el obrero disfrute o carezca. No son las señoras que se desempeñan en oficios varios las más explotadas en Colombia. Para sorpresa de Petro a quienes menos se les paga acorde con el valor que crean es a los obreros petroleros y en particular a los del área de refinación, cuyos salarios más altos que los de las empleadas de servicio solo reflejan en una baja proporción los mil novecientos veinticinco dólares de productividad laboral, la mayor en todas las actividades económicas. ¿Lo ignora el orador? No paro ahí. Al referir las desigualdades entre el señor de la oficina y las señoras de los tintos, suelta uno de los axiomas del infantilismo en la izquierda nacional, del extremismo que aún aplican grupos armados. Con hambre no hay paz. El viejo lema en el M-19 que Petro colocó en su perolata de forma subleticia. Búmeran para las mesas de negociación de la paz total, pues quienes se sientan al otro lado podrían utilizarlo como requisito para el desarme. Autogol. En el pligma de la oratoria presentó sus reformas, la laboral y la pensionar, como los medios para que la señora de los tintos o el obrero que pega ladrillos, o el que pone vidrios, o el viejo o la vieja, que no marcharon el 20 de junio encuentran la emancipación que no quiere concederles, como los esclavistas de 1851 con las armas, una clase media alta revista. ¿Petro ha leído las reformas? Si bien reconoció el descuiporre de sus cuentas de campaña que proponía una pensión solidaria para quienes carecían de ella de 500 mil pesos, y quedó en 223 mil pesos. Pero luego de 60 años a mujeres y 65 años a hombres, pareciera desconocer u ocultar bastantes de abrillos similares incluidos contra los trabajadores. ¿Petro sabe que la señora de los tintos, afiliada al régimen privado de pensiones, al pasar a corpensiones verá crecer el número de semanas cotizadas para jubilarse, propuesta contra vida a lo dispuesto por la corte constitucional? ¿Conoce Petro que, a la señora de los tintos, jefas de hogar, la reforma laboral le recorta los mecanismos expeditos para defender su estabilidad reforzada? ¿Que para los obreros que pegan vidrios o ladrillos se demorará cuatro años la recuperación del 100% del recargo festivo y dominical? ¿Que se mantiene la tercerización? Petro magnifica sus reformitas, que no son más que pócimas ajustadas al cumplimiento del capítulo 17 del TLC con Estados Unidos y la farsa. El remate es más contradictorio aún, propone un gran pacto social en torno a tales reformas para que el rico pueda ser más rico como según él son los de Francia, modernos. No sorprende, puede asemejarse a Poudon en la carreta, también en la inclinación a conciliar, a contemporizar, propio de quienes alardean de palabras y se retractan de hecho. Ni el Poudon del siglo XXI en Colombia, ni el del siglo XIX en Francia, nada tienen que ver con la teoría científica revolucionaria, solo fanfaronería política.